Bueno, mira, los hombros, muchas veces ustedes han escuchado por allá, no dropees el hombro de atrás o lo que sea, tú no quieres girar los hombros de esta manera, ve cómo están, están flat, están así como que flat, ve, tú no quieres girar así, por la sencilla razón de que eso te va a hacer, el bate va a trabajar alrededor de la bola y siempre se te va a ir para acá, pulear, pulear y al bajar alrededor de la bola, va a estar así, roleando todo el tiempo y el bate se está saliendo muy rápido, no te está quedando por la bola, o sea, trubes, ¿ok? Por eso es la razón que yo no quiero girar así. Esta es la forma en como yo quiero que esos hombros inclinen, por eso es que decimos inclinen, porque mira, cuando haga un postura, saco las nalguitas para atrás, y viste, ahí los hombros alineados, y por la rodilla y aquí va, para arriba, esos hombros trabaja hacia arriba. Trabaja hacia arriba, aquí, ¿ves? Para así quedarme en postura y poder quedarme por la bola por un largo tiempo y entrar temprano en la zona y quedarme por la zona por un largo tiempo sin rolear. Vieron, ¿verdad? Te lo juro, te lo prometo, trabajen en eso, no se confundan, no estar dropeando las manos, dropear las manos es hacer esto y qué sé yo, no, estamos cayendo en postura, cayendo, inclinando, cayendo por... ¡Gol! Detrás de la bola y manteniendo ese bate por la zona por un largo tiempo, como ya lo dije, prometo, lo prometo, trabajen en eso mucho, trabajen en eso mucho, ¿ok? Les voy a hacer un ejemplo de, mira lo que pasa cuando no tengo la postura, como les dije al principio, lo de los hombros rotando así, mira lo que pasa. Mira, ¿ves? Y no estoy tratando de hacer eso, no estoy tratando de batear una roleta, pero es que no soy consistente, para que vean, voy a hacer lo mismo otra vez, que no estoy tratando de batear roleta, mira, de la mala forma. ¿Ves? Que no tengo, no me siento incómodo, estoy girando así, muy mal, ¿ok? Ahora les voy a enseñar de la forma, como les dije, la forma buena, inclinando, cayendo en postura, el hombro trabajando hacia arriba, mira como el bate trabaja por ahí. ¿Ves? En postura, ¿ok? Para arriba. Sencillo, mira, primero que nada, soy mucho más consistente, quizás la falle un poco, la falle un poco, lo que sea, pero le sigo dando, le sigo dando, mira, con esto y la bola, soy más consistente dándole del medio para allá, para el right field, o para los cappers, ¿ok? Así, para acá, para acá, para acá, no estoy roleando, ¿entiendes? Me estoy quedando, le puedo ir para el right field duro, le puedo ir para el centro field duro, porque el bate está trabajando por la zona, por un largo tiempo. Ahora, mira lo que pasa con mi mano, cuando mi hombro sube de la mala forma, mira esto. ¿Ve la mano? Está como que, está hacia abajo, está hacia acá, ¿viste esto? Porque mi hombro está flat, pero ahora, mira la mano, cuando mi hombro está en postura. ¿Viste la mano? La palma de la mano está para arriba, pero ¿viste mis hombros? Están en postura. El hoyo del bate, el hoyo de los brazos, míralo ahí, eso tú lo quieres ver en tu swing, porque eso te dice que te estás quedando por la zona, por largo tiempo. Bueno, esto era todo. Gracias por el apoyo, gracias por los comentarios. Estamos tratando, tratamos de contestarle a todo el mundo, todo el mundo, a todo el mundo, todas las dudas, ¿ok? Gracias por las suscripciones, gracias por todo, por el apoyo, ya. Si quieren más así, déjenos saber más videos. Vamos a seguir tirando así todos los días, todos los días, todos los días, lo que estamos haciendo. Queremos seguir ayudando, como dice el hermano Mayor, ayudar a Latinoamérica completo, a seguir Castro Bro, para la cima, oíste, ya, nos vemos en el próximo video, adiós.